¿Cómo decís que me parte de mí? Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuero un besito mío Que se ha convertido en río De este cuero un besito mío Que se ha convertido en río Me gusta abrir los ojos Y lo hago poco, poco, como sea que antes En cualquier cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto Que dulce fue tenerse dentro Hay un ruso de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo es todo calma La tempestad y la calma El tiempo es todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar Las pies que caerán Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día me gustar Y volverá a pensar Como el fin que me parte La esquina De mi cuerpo Andaí, no me deseo Ahora que todo Ya me deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!